bueno chavales estamos en blacos 2 ya tocaba blacos 2 la verdad que bueno hice la otra vez hice el directo espero que os haya gustado el directo que hice y bueno tenemos el furtivo el drone es corta y el warford el mapa nuevo claro que sí un mapa nuevo que pocos pocos saben que suben de mapas nuevos no a mí me encantan los mapas nuevos que yo la lío bastante los mapas nuevos no hablando de la partida estaba con mi amigo corku ver también se hizo una partida buena sinceramente lo vais a ver más adelante no lo estáis viendo escarach en mano ya sabéis que yo siempre me la juego como siempre ya habéis visto que toma la bandera no me metí en el respawn de ellos ahí está la estáis viendo no bueno que deciros de blacos 3 blacos 3 me va bien la conexión ahora lo que pasa que en blacos 2 pues a veces me va bien a veces me va mal según como le dé no bueno ahí estáis viendo que ya mismo me saco la racha porque me está viendo que al principio hice una masacre o sea vais a ver la primera ronda que no paro de matar que va a ser todo el rato matando y matando y es una auténtica pasada es una auténtica pasada tenía ganas de subir este vídeo a mi canal para que lo vierais me podía haber hinchado más se podía haber hinchado más a bajas claro que sí pero no pudo ser la verdad que yo creo que esta partida fue muy buena yo bueno lo vais a ver lo vais a ver porque me matan de formas muy raras cuando me matan a veces es por la conexión otras veces es porque hago el ridículo no lo vais a ver ahora bueno aquí estáis viendo que aguanto porque me quedaba nada para el drone y el warford bueno ya me lo saqué ahí está el drone y el warford lo tiré todo estaba en el aire todo y aquí vamos 12-0 y decido tomar la bandera porque ya los enemigos renacían en la otra en la otra bandera en la bandera de c bueno estáis viendo que baja múltiple se acaba de hacer el warford es que es increíble si no hubieran es que quiero que lo veáis más adelante bueno quiero ir comentando la partida como bueno adelantar la no no quiero adelantarla estáis viendo es increíble ya tengo otro furtivo decido venirme por aquí esta me cargo a ese pero viene otro y menos mal que venía un compañero al lado mío porque me mataba ese tipo que había y me mataba bueno estáis viendo el warford es increíble igual que es una pasada es que es una de mis rachas favoritas pues como os digo chavales bueno ahí estáis viendo ahí me matan no sabía ni dónde estaba el enemigo fue una lástima tuve que ponerme a silenciar porque se escuchaba y se escuchaba a la gente no hay bueno no pasa nada pero vais a ver la primera ronda que bien lo hice no para ser un mapa nuevo y que hace mucho tiempo que no juego yo en este mapa no estáis viendo seguimos avanzando ya sabéis que yo a mí no me gusta campear para nada también cargo a ese y warford haciendo el trabajo por ahí haciendo de las suyas y tomamos la bandera de c porque se ha cambiado respawn estáis viendo que ahora el respawn está en el otro lado se cambia o se sacaba la primera ronda la primera ronda fue 43 1 increíble no 43 a 1 es que no puedo hacer lo mejor la verdad que no puedo hacer lo mejor esto fue una masacre y bueno ahora viene lo que viene siendo mi desgracia no en la segunda ronda bueno lo vais a ver ahora no yo no quiero decir nada bueno también quiero saludar a una persona que me dijo que la saludara pues quiero saludarla la verdad que bueno esperar un momento que quiero mirar su nombre porque se llama víctor ahora eso sí quiero mirar el nombre como era porque no me acuerdo bien víctor es que me agregó era un suscriptor mío y me dijo que lo invitara que lo saludara perdón que lo saludar a ver a ver si lo encuentro chavales que estoy buscando bueno víctor se llama víctor un saludo para víctor el que me puso el mensaje bueno y estáis viendo mi forma de morir no mi forma de morir que yo no me conocía el mapa muy bien y me caigo al precipicio mala suerte que se llamaba víctor y ponía algo más pero ya es que no me acuerdo es que como soy tantos pues ya ya ni me acuerdo pero bueno te he saludado bueno ya estáis viendo que la forma de morir que he tenido ahí tonta de caerme abajo al precipicio es que son cosas increíbles lo que me pasa a mí en este juego no en los callos duty ahí estáis viendo se me cambia de arma sola no sé por qué estaba disparando y se me cambia de arma sola me matan de forma ya lo estoy viendo de formas extrañísimas pero bueno me hincha bajas chavales en este mapa bueno que estáis viendo no quiero perder la o sea quería tomar la bandera de b pero había dos enemigos por aquí me cargo a este madre mía chavales aquí abajo hay otro me lo cargo también y decido tomar la bandera de b porque si no yo es que siempre mi objetivo ya sabéis que es ganar la partida igual que mi amigo corku un saludo para corku también porque la verdad estuvo conmigo en la partida aquí ya estáis viendo me quedo sin munición no sé qué hice ahí y ser tonto la verdad porque tenía que haber recargado el arma otra muerte tonta bueno decido tomar la bandera de b aquí no esperar un momento porque estaba rojísimo aquí 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 disparo no lo puedo matar lo matan mi compañero me salva el ano ahí está tomo la bandera de b y bueno ahí está viendo que renacen ahí no renacen en la bandera de a así que yo decido ir a donde están ellos ahí estáis viendo que yo no campeón nunca yo juego siempre así como siempre os digo bueno me cargo del escudo y base vais a ver el del escudo donde renace ojo es aquí renacen aquí todos otra cagada que hice chavales lo estáis viendo no todas las muertes son cagada cagada limpia todas las muertes que me hacen claro y más más el suicidio que he tenido ahí abajo que me he caído por el precipicio pero bueno la verdad que es una partida muy movida a mí me ha encantado 55 7 chavales ahora es cuando empiezan a matarme es cuando ya os he dicho que viene mi desgracia no y bueno matamos a ese me viene otro me vienen de cara a los dos y no puedo hacer nada contra dos y aquí es donde empiezan mil lagazos chavales aquí tiran del cable vienen mil lagazos y no puedo matar a ese y me mata chavales al final me mata por eso digo que aquí viene mi desgracia en la segunda ronda ahí estáis viendo cambiando de joss mientras cambiaba de joss pues se pavo como tenía mejor conexión que yo pues me mató no fue una lástima la verdad con lo bien que lo estaba haciendo en la primera ronda pero bueno la subo porque la partida me gustó muchísimo el mapa se llama dentro como estáis viendo bueno 56 bajas quería llegar a las 60 vamos a ver si puedo conseguirlo no quiero decir nada hasta que no se acabe el vídeo no quiero adelantar acontecimientos bueno matamos a ese matamos a este también ese también se lo carga mi un cimbeti prácticamente ya bueno ya tengo 59 bajas ahí está y a ver a ver si decido hacer un 69 o un 59 por ahí lo dejo he chavales ahí os lo dejo vamos a ver yo estaba buscando ahí para hacerme las 60 bajas vamos a ver lo que pasa nada por aquí no renacen me dijo el corco que renacían por ahí pero renacían por el otro lado y me matan y ya estáis viendo así acaba la partida gente 59 10 con dos rayas de cocaína ahí estáis viendo la muerte la cámara de muerte final de mi amigo corcu increíble sea increíble me gustó muchísimo sí señor arrasando corcu ahí está bueno ya sabéis un saludo para mi amigo corcu y otro saludo para mi amigo víctor el que me agregó hace poco en la play así que bueno espero que os haya gustado chavales y hasta la próxima